¡Hola! ¡Muy buenas, gente! ¡Soy Welbichedillo! Y hoy os quiero hablar de Steep, el juego de Ubisoft donde podemos practicar distintos deportes de riesgo como el esquí, el snowboard, el wingsuit con el traje de vuelo y el paracaidismo. El juego no ha salido aún todavía, pero tenemos la beta disponible, beta cerrada, pero bueno, daban bastantes códigos, yo me registré y os quería enseñar como juego de deportes y como canal de deportes, pues creo que era interesante. Más que nada porque yo era gran fan del Cool Borders, no sé si os acordáis, pues si no os acordáis, aquí os dejo un poquito de Cool Borders. Yo era gran fan de este juego de la Playstation 1, me encantaba, eran juegos mucho más arcades que este Steep, que está digamos más orientado a la simulación. Aún me acuerdo de juegos como SSX o el Shaun White Snowboarding de la Playstation 2, no sé, siempre me han gustado bastante los juegos de Snow y es un juego que me llamó bastante la atención. Y no es la primera vez que juego porque ya tuve la oportunidad de probarlo en la Gamescom en Colonia, en Alemania, y fue uno de los primeros juegos que probé y la verdad es que me llamó la atención bastante. El mapa es muy, pero que muy grande, hay muchísimos desafíos, lo que sí que tengo un poco de miedo es que el juego, cuando lleves bastantes horas jugadas, se convierta un poco en repetitivo, en simplemente hacer los mismos desafíos con los cuatro deportes, batir tiempos, batir los tiempos de la otra gente online porque se quedan registrados, pues, batir y luchar por el tiempo, por hacer más puntos en el Snow Park contra otros usuarios online y no sé si esto al cabo de unas cuantas horas de juego, pues no sé si limitará la experiencia de juego. La verdad es que, por ejemplo, aquí estáis viendo partes del modo cine, hay diferentes marcas como GoPro, Red Bull, etcétera, etcétera, que están en el juego, marcas relacionadas con estos deportes, y la verdad es que como youtuber, el modo cine, la verdad es que me ha gustado bastante, tiene diferentes cámaras, puedes rotar, hacer zooms, y la verdad es que en un juego donde priman los tricks, los saltos, la verdad es que puedes hacer cosas bastante espectaculares y pueden quedar muy bien, sobre todo para la edición de vídeos, ¿vale? Pero eso, bueno, es otro tema. El juego, la verdad es que las modalidades de esquí y snowboard, sobre todo, tienen muchas más pruebas y desafíos, ya que hay muchos más saltos, hay muchas más posibilidades de desafíos, por ejemplo, aquí estáis viendo el Snow Park, y estamos luchando contra nosotros mismos, es el modo fantasma, ese soy yo también, otra vez que jugué la prueba, te va marcando también las zonas, y los trucos son bastante fáciles, se realizan todos con el stick izquierdo, puedes hacer hacia adelante, izquierda, derecha, bueno, aquí veis un piñazo, y la verdad es que he encontrado que es un juego bastante completo, vas desbloqueando niveles a medida que vas ganando puntos haciendo trucos, o por ejemplo, con el traje de vuelo, si vas pasando cerca del suelo, cerca de obstáculos como árboles, pues te van dando puntos, en el paracaidismo también puedes hacer trucos, ¿vale? Looping, etcétera, y a medida que vas aumentando, ganando puntos y haciendo flip, por ejemplo, aquí mi primer flip doble, y aquí el piñazo contra el árbol, pues vas desbloqueando niveles, como veis como aquí, he subido al nivel 4, y también te van dando nuevos desafíos, puedes acceder a nuevas zonas de toda la montaña, el mapa es bastante grande, y gráficamente la verdad es que luce muy, pero que muy bien, sobre todo los personajes, cuando te acercas, las repeticiones están muy detallados, el mapa es bastante grande, y si quieres hacer el modo libre, hacer el canelo un poquito por ahí, pues moverte por todas partes, también lo puedes hacer, y puedes grabar cosas divertidas. La verdad es que se nota que aún es una beta, no es el juego completo, y hay algunos bugs ahí que te quedas, la cámara se queda entre medio de una casa, o te quedas ahí enganchado en una montaña, o volando en el aire, pero bueno, supongo que en la versión final, todas estas cosas estarán más que arregladas. Aquí veis como vamos haciendo trucos, la verdad es que el esquí me ha parecido quizás el más divertido, porque puedes ponerte al revés, fijaros ahí como cargo el salto con el R2, y aquí hacemos un trip flip, mi primer trip flip triple, chavales, estamos en una prueba oficial de Red Bull, la ultra no sé qué, y la verdad es que está bastante bien, a medida que vas desbloqueando niveles, también te van dando obsequios para personalizar el personaje, veis aquí como me han dado un casco, y si entramos en el menú tenemos un amplio repertorio de opciones para editar los personajes en cascos, guantes, chaquetas, mochilas, veis ahí al fondo el dron, creo que es el dron oficial de GoPro, que ha salido relativamente hace poco, que el jugador lo tira para mostrar la vista de campaña y poder moverte, en cualquier momento del juego te puedes poner la vista del modo campaña y moverte a cualquier desafío o zona del mapa, que es bastante amplio, aquí veis como vamos desbloqueando, algunos los puedes comprar con los puntos que vas ganando, otros los vas desbloqueando y los tienes accesibles en el menú, incluso puedes personalizar con pegatinas de marcas oficiales, las mochilas, etcétera, etcétera, hay varios personajes, hay chicas y chicos, no sé cuándo puedes cambiar de uno a la otra, supongo que tienes todos disponibles, la verdad es que solo he jugado con el primero, y supongo que los puedes ir cambiando pues cuando te apetezca, luego también podemos correr de noche, y sobre todo en las repeticiones podemos incluso cambiar los momentos del día, por la tarde, por la mañana, de noche, y la verdad es que en tema de iluminación está bastante conseguido todos los reflejos en la montaña, y la verdad es que luce gráficamente bastante chulo, veis aquí como descendemos de noche, y aquí ahora os voy a enseñar un poco de parapente con el paracaídas, que no os había mostrado nada, la verdad es que de los cuatro deportes el esquí y el snow quizás son los más divertidos, porque tiene más posibilidades de saltos y tal, luego el descenso con el traje de vuelo, pues también es divertido, porque puedes ir esquivando entre árboles y hay diferentes zonas, y a veces los piños son bastante divertidos, y quizás el menos atractivo quizás es el del paracaídas, la verdad es que es el que costaba más controlar, cuando dice desafíos específicos del paracaídas, veis aquí como ahora en primera persona podemos cambiar las cámaras, y vamos a aterrizar, puedes hacer trucos, pero la verdad es que en el tema del parapente aún no dominaba mucho, y por último os voy a enseñar pues el traje de vuelo, que tampoco habíais visto nada, veis aquí es una zona libre, no es ningún desafío específico, durante el juego tú puedes crear tus propios desafíos y puedes jugar contra tus amigos online, puedes crear diferentes zonas de bajada y puedes competir por el tiempo y por puntos contra tus amigos o con otros rivales online, bueno, la verdad es que fijaros ahí como entre las nubes, luce bastante bien, sobre todo los personajes, está muy detallado, la ropa, el traje, fijaros ahí como paso a través de los árboles y nos van dando puntos, esto es un salto que yo he cogido un punto cualquiera, me he equipado con el traje de vuelo y me he lanzado, bueno, en definitiva un juego más de deporte, bastante atractivo, bastante diferente a lo que tenemos en el mercado, que tengo ciertas dudas de si llevas unas horas jugadas, pues no se vuelve a repetir tío, pero un juego a seguir de Ubisoft, chavales, darle like y nos vemos con más deporte en el canal de Waleche, un saludo, chao, chao.